Gracias. 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 Si ahora mismo generamos una buena motivación, esa va a ser un buen resultado. Entonces, si pensamos que estamos aquí para desbloquearnos de todas las emociones negativas como el enfado, el agregado, la actitud ego-céntrica, y abrir nuestro corazón. Llenar nuestras emociones positivas, como el amor, compasión y sabiduría. No solamente para nuestra propia felicidad, que es importante, para que sí, necesitamos encontrar una felicidad, necesitamos una mente en paz, necesitamos estar tranquilos, pero también intentamos ahora pensar en los demás, para poder mejorar como personas y beneficiar a los demás. Quiero también mencionar, para que podamos disfrutar del concierto, apagamos los móviles, y quiero introducir a Pepe, que es el maestro de los cuencos que tenemos aquí en Valencia. De mi parte ya está, espero que se disfrutéis del concierto. Gracias. Bienvenidos todos a este espacio tan especial. Al terminar, si queréis luego hacer alguna pregunta sobre el concierto en sí, la meditación, los instrumentos, o hacer algún comentario, pues habrá un espacio. Si queréis mirar al principio, pues está bien, así vemos, podéis ver cómo tocamos, pero os recomiendo que, en la medida de lo posible, cerremos los ojos, escuchemos desde el corazón, no tanto desde la mente, y dejaros sentir. Móviles en silencio, por favor, ya cuando comencemos, no pensad en nada, simplemente escuchad y sentid. Gracias. 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 Igual podemos dedicar esta energía positiva para que no se pierda por ahí, ¿no? Hemos creado una buena motivación para estar aquí. Hemos creado méritos, ¿no? Hemos creado una energía muy positiva. Hemos creado una energía muy positiva. Lo dedicamos ahora, si os parece bien, para el paz en este mundo y para que todos los seres, incluyendo nosotros, puedan encontrar la felicidad y para que puedan dejar de sufrir. También podemos dedicar para los seres queridos, gente que conocemos que están pasando mal, dedicamos por ellos. Gracias. Y dedicamos para que nosotros podamos llevar esa buena energía con nosotros, ese buen corazón, para que donde quiera que vayamos, beneficiamos a los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un saludo. ¿Hay algunas preguntas? Sí. Un poquito la traducción de lo que cantabas. ¿Lo que cantabas? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Om? 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 Las traducciones, las traducciones. La flor del otro que reside en el corazón. Aquí Steve podría hacer también un maripemejón. ¡Uh! ¿El significado? Sí. Más o menos. Necesitaremos un mes. Claro. Ahí está contenido todo el camino hacia la iluminación. Todas las enseñanzas que están ahí en el final del altar, en los textos tibetanos, se puede condensar en esos seis sílabas. Está todo el camino. Entonces es OM. OM MANI. OM MANI. OM MANI. OM. OM MANI. OM. OM MANI. OM. OM MANI. La traducción literal sería homenaje a la joya en el loto. Esa joya es el buen corazón, ¿no? Es la aspiración para alcanzar hasta el Buda. pero bueno, más que el significado es la vibración las mantras son sílabas sánscritas que si tú repitas crea una vibración, en este caso de compasión es el mantra de la compasión y hay mantras para la sabiduría hay mantras para todo emociones positivas y eso es como música si ponemos una música hip hop tiene una vibración distinta a una música jazz o de heavy funciona así las mantras en una vibración que nos ayuda a generar esa emoción positiva en nuestro corazón de forma directa, sin conceptos por eso simplemente es recitarlo y si queremos pedir al Lama enseñanzas sobre el significado, necesitaremos mucho tiempo es muy profundo y se puede aprender lo tenéis escrito o lo tenéis en la web el mantra está escrito en el pilar que lo puedes ver al salir donde están las ruedas de oraciones que también están llenas de ese mantra de compasión y a girar la rueda se mueve esa energía igual que cuando la recitamos o igual que en el caso de las banderitas de oraciones cuando roce el viento también que mueve esa vibración de la compasión se ha generado algún tipo de ondas por ejemplo ondas alfa zeta está eso medido o qué porque es que yo fui a un concierto que decían de ondas zeta y era con cuencos también no sé si eso está estudiado la frecuencia de la vibración está estudiado está estudiado y lo que se pretende en estos conciertos precisamente es llegar a un estado realmente de meditación de armonización y obviamente las ondas que emiten los tiempos de cuarzo los gong los tibetanos proyectan y hacen que nosotros vivimos en la misma frecuencia de los instrumentos obviamente a nivel físico a nivel mental a nivel de ondas como comentas se producen y se buscan ese estado ¿no? cuando es un concierto así más general es precisamente de una forma más para que todo el mundo salga armonizado todo el mundo salga relajado todo el mundo lleve esa energía esa vibración internamente ¿no? a partir de aquí con esto que te llevas en casa estás en un estado perfecto idóneo para ponerte a meditar y llegar a un estado de frecuencias alfa para estar alineado y centrado sí, sí, sí porque el cerebro sintoniza con esas frecuencias el cerebro todo el cuerpo físico todo el cuerpo emocional el cuerpo mental lo que hacemos precisamente es recuperar esas frecuencias que muchas veces están desajustadas que no están armónicas y lo que hacemos precisamente es darle su frecuencia correcta de hecho yo sentía que era como bañarse en vibraciones sanadoras era como un baño ¿no? que te recorría todo el cuerpo también se llevaban muchas veces baños sonoros precisamente por eso no lo sabía porque la vibración se transmite por el aire por el suelo todos los poros de la piel todos los campos energéticos se nutren de esa vibración sí y frecuencias armónicas como son estas hacen que las frecuencias que no lo están se reajusten y se desbloquee la energía que hay acumulada la energía estancada si se tiene que desbloquear sí si no pero normalmente lo que hace es regular para temas ya específicos de hecho estamos viniendo los miércoles a hacer sesiones a nivel personal y ahí sí digamos se tratan específicamente a nivel personal esos bloqueos energéticos esos campos de auras cuerpo físico que no está a través del sonido a través del sonido todos los miércoles aquí mismo si alguien quiere pues habla con Steve y le toma la nota aprovechando en la web en la página web nuestra hay un apartado con co-terapia y en esta información muy bien gracias aprovechando la ¿algún vergonzoso más? bueno deciros también que los pichos hindú cuencos tibetanos el gong sobre todo también los cuencos de cuarzo para los que lo habéis escuchado ya alguna vez y para los que no os comento que reajustan y mueven mucho a nivel inconsciente con lo cual es fácil después esta noche pues que pueda haber algún movimiento energético a nivel emocional o sea si alguien le apetece reír cuando salga afuera o le apetece dar dos gritos por favor que lo haga ¿vale? eso que se ha desbloqueado alguna cosita y mejor que fluya si alguien tiene alguna molestia o tiene algún es como ir a quiropráctico cuando los reajustan pues aquí igual que no tiene por qué pero puede pasar y puede ayudar a dormir también a dormir puede ayudar a dormir a conciliar el sueño antes de hecho es uno de los efectos que tiene precisamente a ver normalmente uno no duerme por muchos aspectos puede ser físico a nivel mental ansiedad nervios etcétera etcétera entonces son desajustes o somatizaciones que el cuerpo ya tiene o a nivel en un campo u otro y lo que hace el sonido la vibración es precisamente armonizar ese aspecto concreto de acuerdo y en este caso pues para llorar a dormir perfecto muy bien pues daros las gracias a todos por vuestra presencia vuestra energía a Steve y al centro de la ayuda por este espacio tan bonito y bueno próximos eventos conciertos o meditaciones sonoras bueno los anunciaremos en la página de Nagayuna teatrolagayuna.com y en rincondeltibet.com o congoterapia.com o en el facebook también si alguien no le ha dado a me gusta pues aprovecho rincón del tiber y centro de la ayuda muchas gracias a todos Gracias.